¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es enorme, tío! ¡Shh! ¡Wow! Bueno, ya estamos de adentro Estamos bien adentro Estamos bien adentro Bueno, ya estamos bien adentro Ya estamos entrando Ya nos recibieron aquí Ya estamos entrando ahora a la sala De la sala De ser el lugar Bueno, como ven Seguiremos subiendo, saliendo informaciones ¡Ay, Dios mío! Ya estamos adentro Ya estamos adentro ¡Ay! Se puede ser que victorias Bueno ¿Vos son tercer? No, ¿no? ¿No? ¿A qué? Eh, chante Chante ¿Oye Dios? Ah, no, no Yo voy a ver el atelier un poco ¡Ah, c'est genial! ¿Vos estáis en avec, no? ¿Vos allez a chanter aussi? En avec, no? ¿No? No... Estamos al monje de la tv ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, estamos saliendo del teatro Estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho De toda la entrevista que conseguimos hacer Más bien conseguimos hacer Porque estaban prohibidas Este... Y pues... Estamos contentos de... Aquí Yacin tiene algunas palabras que decir Porque él también está emocionado, aunque su cara está un poco cansada, pero está emocionada. ¿Es verdad? ¿Qué piensas de hoy? Sí, pensé. Pensé que fue interesante para nosotros, ¿no? Y nos dancamos, nos enseñamos cosas. Fue muy bien. Fue una buena experiencia, ¿no? Sí, fue muy bien. Bueno. Pero no te preocupes. En más, hasta la próxima, vamos a ver un otro día. ¡Sí, falta más aún! Un día, un gran teatro. ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Sí, chau, chau, saludos! ¡Chau, salaam! ¡Chau, salaam! ¡Chau, salaam! ¡Chau!